Música Música Sabes mi amor, yo no me he olvidado Sigo que estuvo en ti, todo el tiempo he pasado En ti mi amor, todo ha cambiado Yo no me fui, y nada me ha importado Música 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 ¡Gracias! 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 Para que no, ya no te amas, no te amas Esa canción, dímelo, dímelo Esa canción, dímelo, dímelo Dime, díame, díame, díame Para que no, ya no te amas, no te amas Para que no, ya 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 no te amas